Siente la música fluir Con cada vibración Siente la música fluir en tu interior Con cada sonido Con cada vibración Siente como invade todos tus sentidos El silencio se quiebra Con los bits del sonido Te quiero a la una, a las dos, a las tres Y a la siempre DJ Heliomar el Chino Heliomar el Chino DJ Carlos Zambrano Carlos Zambrano El nuevo Y a la siempre Y a la siempre Y a la siempre Pongolos en la área Yo, Néstor G Mi complace presentarles a La Turboteca La Turboteca El nombre de la turba A la competencia El nombre de la turba A la competencia Dale el ritmo a eso Dale Vamos, vamos, vamos Eso es Que no se caiga ya de eso Ay Vean rostro Dale duro Jueves a domingo Nos la pasamos rumbeando El viernes El sábado El domingo El ratón pa' la playa Para eso, joder Padre Que la gente de Jueves Me vacila Yo, te lo tra tirar Lo cebo Ya 어� — Paryo Dator aría Esta es Día Anna Día Aquí 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 Está Uh 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 No estás detenido, estás distraído. No estás distraído de la vida que pueblas. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Pobre y desdichado. No estás detenido, estás distraído. Producciones José Ángel Oca. Producciones José Ángel Oca. DJ Helio Parenchino. Helio Parenchino. DJ Carlos Zampurano. Carlos Zampurano. Ich banzoge, ich banzoge. Banzoge, banzoge. Banzoge, banzoge. Banzoge, banzoge. ¿Dónde llegamos? La reventamos La tuve Y la tuve La turboteca La tuve Y la tuve La tuve Que pasó, te asustaste? La tuve Y la tuve 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 La turboteca Ok, estamos ready Diseñador gráfico Océano y loca Diseñador gráfico Océano y loca Esta vaina Si tienes Y lo manzamos Y lo manzamos Y lo manzamos Y la tuve Y la tuve mounting ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!